¡Ay, madre mía! Me da muchísima pena decir esto, pero este es el último vídeo que voy a hacer hablando de tema Erasmus. Último vídeo que subo en mi canal. Me da muchísima pena porque seguramente si eres nuevo en el canal no sabes por qué lo digo, pero he subido un montonazo de vídeos a este canal en el que hablo del tema, donde reservo un montón de dudas, os doy mis consejos, os cuento cómo he sufrido el tema del papeleo antes de irme, cómo sufrí algunas cosillas durante el Erasmus, cómo lo disfruté también, los viajes que hice, la gente que conocí, yo qué sé, toda la fiesta que hay en el Erasmus y todo lo que es. Un poco esa historia, esa película que se crea cuando estás en el Erasmus. Y también al volverme a Madrid y después vivir esa depresión post-Erasmus, también la documenté y la comenté en este canal. Así que tengo un historial entero en mi canal lleno de vídeos de cómo viví mi experiencia Erasmus en Polonia, más concretamente en la ciudad de Uc. Por eso mismo, como tengo un montón de vídeos y creo que he descrito todo muy bien, salvo algunos detalles que voy a contar en este vídeo, hago este vídeo. Pero es que muchísima gente por Instagram me comentáis un montón de preguntas y de dudas que realmente ya están resueltas. Que es normal que vengáis a preguntarme, yo para eso os facilito mi Instagram o mi correo electrónico y me escribís mucho por ahí, pero hay muchas veces que se me hace pesado resolver todas las dudas por Instagram cuando ya están en los vídeos. Así que este vídeo lo voy a utilizar a modo de guía resumen, de repaso de lo que dije en los vídeos, os los iré poniendo durante mi abraduría en este vídeo, los iré poniendo por aquí por tarjetitas para que vayáis a verlo. Y los detallitos que me ha faltado decir o que creo que es necesario comentar, también los iré comentando. Así que no me quiero enrollar muchísimo más, quiero empezar con el vídeo y me da mucha pena porque ha sido muy interesante hacer toda esta saga de vídeos de Erasmus contando de lo que digo, mis anécdotas, consejos, cómo lo viví, porque la verdad es que ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Pero creo que ya se acabó hablar de este tema, ya lo he exprimido muchísimo y ya no hay mucho más que decir. Así que vamos a pegarle un repaso a todo. Bueno, antes de nada sí que es necesario comentar un poco el Erasmus bajo mi experiencia. Yo he estudiado Ingeniería de Telecomunicación y ya he acabado la carrera. Y evidentemente mi carrera es complicada y tiene asignaturas que son difíciles. Por lo tanto, el principal motivo por el cual yo decidí irme de Erasmus y más concretamente a UTS en Polonia es porque había escuchado que hay asignaturas que en España son difíciles, que en Polonia se aprueban de manera mucho más fácil. Todo esto lo cuento en el primer vídeo que os voy a colocar ya, que es este, que es mi primera experiencia de Erasmus. Cuando llegaba 3-4 meses en Polonia me volví a España por Navidad, luego me tenía que volver y hice ese primer vídeo. Así que creo que es muy importante empezar a comentar el tema de lo académico porque es el primer motivo por el cual yo me fui de Erasmus. Y sí, ya os adelanto que sí, es fácil aprobar de Erasmus y las asignaturas son más fáciles en el Erasmus. También para esto, fíjate, tengo otro vídeo que ya habló sobre eso, el tema de si es fácil o no en el Erasmus. Y la verdad es que sí, resumiendo un poquito lo que digo en ese vídeo, que aún así os recomiendo que os hayáis ido a ver los dos vídeos, allí las asignaturas son un poco más pasivas. Por ejemplo, en mi caso, Ingeniería de Telecomunicación. Las asignaturas más complicadas en mi carrera son las dos físicas, Electromagnetismo de Ondas y Propagación de Ondas. Allí en Polonia, el nivel de esas asignaturas era equivalente a la física que yo daba en primero o segundo de bachillerato. Planos inclinados, campo eléctrico, campo magnético, que no deja de ser asignaturas en las que tienes que estudiar un poquillo, porque si no estudias, pues no apruebas. No te vale con ir a clase, ahora levanta la mano, respondes a una duda. No, tienes que estudiar, pero evidentemente no es el mismo nivel ni la misma exigencia. Ya os lo digo que la asignatura de física aquí en la Politécnica, en la que tienes que demostrar muchas más cosas en el examen, no te vale con el resultado, tienes que poner todos los pasos, tal, o sea, mucho más complicado. Luego, por ejemplo, otra asignatura que es sistemas operativos, que aquí en Madrid tienes que desarrollar código, tienes que estar pegado a la cabeza al código a ver si lo sacas. Allí simplemente era hacer presentaciones, y la clase era hacer una presentación, hacer un cajud, que la gente responda y a ley un 10. Además, también hablaba con la gente que estudiaba AD, Derecho, Economía, etc., y más o menos un poco ese era el mood. Había incluso gente que iba a clase y hacían juegos con plastilina. Me tocó a mí hacer una cosa parecida también, no me avergüenzo y no me escondo, y con eso aprobé una asignatura de inglés. Así que más o menos ese era el objetivo. Os aconsejo sobre todo llevar optativas. Aprovechar ese saco de optativas que tenéis que completar en vuestra universidad en España para hacer en el Erasmus asignaturas tipo, pues yo que sé, fotografía, polaco, incluso, hacer un curso de polaco, que luego a lo mejor te viene bien, yo que sé, quién sabe, o hacer alguna asignatura que sea un poco diferente. Lo que también puntúa muchísimo es que vayáis a clase, que atendáis, que participéis un poco en las clases. Hay dos asignaturas diferentes, que son las asignaturas normales y corrientes que tú te llevas y con válidas, y luego asignaturas con código Erasmus. Que esto se diferencia entre que las asignaturas con código Erasmus son asignaturas que están ya hechas allí para que gente Erasmus vaya, y luego las otras son asignaturas que se imparten en inglés, porque tú cuando vas a estudiar Erasmus supongo que vas a estudiar en el idioma que sea. Vas a lo mejor a Polonia, pero vas a estudiar en inglés. O vas a Alemania porque sabes alemán, pero por lo general no vas a irte, yo que sé, a Rusia a hablar ruso. Irás a Rusia a hablar en inglés. Pues si estás con gente rusa que estudia en inglés, tú hablarás en inglés con ellos, pero luego hay asignaturas que son específicas para Erasmus, ¿vale? Todo esto en general, si quieres andar un poquito más, lo cuento en ese vídeo que os he dejado antes en la tarjeta por ahí arriba. Otro tema muy importante es el de la residencia. La residencia por excelencia o la mejor residencia que hay en Uch es Basecamp. Es Basecamp 100% y Basecamp la que está en la calle Revolucci. La otra Basecamp que está cerca de la Politécnica, no estoy tan seguro porque esa se construyó después de que yo me fuese. Entonces, no tengo tanta idea, pero sí que os puedo asegurar que Basecamp es un paraíso, es un hotel cinco estrellas. Es el lugar donde se hace toda la fiesta, el lugar donde tienes las mejores instalaciones para alguien que se va de Erasmus. Y es que lo tiene todo. Sí, es la residencia más cara que hay, yo creo, creo que no hay ninguna más cara. Hay otra privada que es Salsa y está más cerca de la Politécnica que no de la Universidad de Uch, que son dos universidades diferentes. Ahí tienes tú ya que ver a qué universidad vas, porque mucha gente me va a la PoliInstagram y me dice, oye, ¿cuándo estás de la universidad? Y es como, ¿de qué facultad me hablas, no? Bueno, a lo que iba. Basecamp. Basecamp es la residencia que tiene las mejores instalaciones, como digo, donde se encuentra la mayoría de la gente. Aunque diga que es la más cara, realmente pensar que Polonia es un país barato, así que no os va a salir mucho más caro. De hecho, aunque sea cara, creo que es mucho más barata que pagarte una residencia en Madrid pública. Pensad que en Polonia os tomáis una copa por dos euros. Es todo muy barato, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que vayáis a Basecamp por todo, por instalaciones. El gimnasio está muy bien, la lavandería está muy bien, las habitaciones son muy cómodas, no pasas frío en invierno, que es muy importante. La sala común es enorme, la gente ahí pues ve películas, ven el fútbol, se hace la previa antes de salir de fiesta. Y mucha gente de otras residencias viene a Basecamp a beber con vosotros, así que eso también es muy importante. Creo que van a hacer una discoteca, si no la hay ya dentro de la discoteca, también tiene un supermercado chiquitín dentro. Y está muy cerca también del Lidl y del Neto, que son los dos centros, bueno, centros, los dos supermercados más famosetes, por decirlo así, en lo que es Uch. Y luego, pues bueno, Manufactura está un poquito lejos, sí que es cierto, pero es que también de las otras residencias, Salsa y la residencia pública, también están bastante lejos. Así que realmente no merece la pena. Lo único que yo le puedo poner como pega a Basecamp es que está lleno de españoles. Vais a ver un montón de españoles, yo diría que en mi Erasmus el 60-70% de la gente que estaba en Basecamp eran españoles. Y si tú quieres vivir una experiencia internacional, hablar en inglés con la gente y conocer gente de otras culturas, pues igual no te viene tan bien. Pero es que al final, también si tú quieres hacer eso, te vas a esforzar por hacerlo. Pero bueno, el caso, Basecamp es lo mejor de verdad. Y seguro que con el tema de residencias lo tenéis bastante claro, pero siempre hay alguno que dice, oye, pero residencia o piso. Directamente, si quieres ver un buen debate sobre esto, tienes mi vídeo de residencia o piso por aquí para que veas lo que opino. Pero te adelanto que siempre va a ser más barato una residencia que un piso. Un piso más caro. No cojas piso. Que sí, que lo tienes para ti solo, que te puedes montar fiestas, sí, pero obviate. Residencia. Otras alternativas más económicas pueden ser salsa, que sigue siendo privada, pero es más barata. O ya directamente la pública, en la cual te va a tocar compartir habitación con otra persona que igual no sabes quién es. Habitaciones más desgastadas, un poco más rotas, más antiguas, más viejas. Eso ya depende un poco de la situación económica de cada uno, de las posibilidades y lo que os queréis gastar de dinero dentro del Erasmus. Creo que para este también hice un vídeo, os lo dejo por aquí, donde he hablado un poquito de cuánto me costó el Erasmus lo que me gasté. Así que si queréis saberlo un poco, lo tenéis también por ahí. Hablando de dinero también, deciros un poco que tenéis que compraros vosotros todo el material para vuestra residencia. Si vais a Basecamp en las otras, diría que también. Diría que necesitáis también compraros el edredón, una fregona, una escoba, los platos, los cubiertos. Todo lo necesitáis comprar, porque allí no os lo van a dar. Yo, por ejemplo, hice un vídeo en su momento, cuando me fui del Erasmus, donde yo vendía mis cosas. Las vendí de segunda mano, lo vendí toda la mitad. Y encima, quien me lo comprase, le regalaba una cachimba. O sea, que yo me porté bastante bien en ese sentido. Así que si queréis, podéis contactar con los grupos de la gente que está allí de Erasmus, que seguro que lo conocéis porque es fácil encontrarlo. Os podéis meter en Erasmusu o páginas de estas, donde se ven los grupos de gente que está por ahí. O directamente lo podéis buscar en Instagram. Y seguro que hay alguno que está ahí, que vende sus cosas o que os pueda dar el contacto de otra persona que se vaya a ir. Os lo vende y ya está. La media de dinero que os vais a gastar al mes depende también muchísimo de lo que os gastéis en la comida. Cuánto gastéis en comida. Porque, claro, yo aquí no puedo hacer un resumen de cuánto os puede costar ir al supermercado cada vez que vayáis. Pero bueno. Y el tema de salir de fiesta, pues para que os hagáis una idea, 10 slotis es la entrada al cubano, que es la discoteca por excelencia de Uch. Y 10 slotis creo que son 2 euros con algo. Es decir, dividir 10 entre 4,5. Muy poquito, súper barato. Y ya lo que os gastéis vosotros. Porque al final todo eso va a depender muchísimo de lo que vosotros decidáis gastar. Vale, una cosa que acabo de ver en un mensaje que me habéis puesto en Instagram. Es el tema de la tarjeta de crédito y dinero efectivo. A día de hoy en el mundo casi todo se paga con tarjeta. Casi nada se paga en efectivo. Pero sí, evidentemente, yo si fuera vosotros me llevaría bastante dinero en efectivo. ¿Cuánto? No lo sé. Pensad que en efectivo como mucho vais a pagar alguna tienda o alguna cosa en algún viaje por ahí que no admita en tarjeta o lo que sea. Si no, si vais a España por Navidad podéis volver a sacar. Pero no os llevéis mucho más de 300 slotis, diría yo. Creo que no vais a gastar tanto en todo el Erasmus. Es ridículo. Y se puede pagar perfectamente con tarjeta en la mayoría de sitios. Así que no es necesario tampoco, yo diría, llevarte una tarjeta de crédito específica. Como por ejemplo el Revolut o a banca que yo me llevé. Y tampoco utilicé casi para sacar dinero. Porque si necesitáis algún día por alguna emergencia sacar dinero, ese día sacad. Aunque os cobren la comisión de, yo qué sé, no sé cuánto os cobrarán, si 3 euros y medio o algo así. Bueno, lo que tenga que ser depende de vuestro banco al final. Pero no merece la pena tener una tarjeta aparte que luego además tenéis que cancelar o lo que sea. Porque es ridículo. Es mejor que si algún día tienes que sacar dinero, saca muchísimo dinero y lo tienes ahí. O sea, yo por lo menos en mi caso no creo que haga falta una tarjeta de crédito. Otra cosa que también me habéis preguntado por, bueno, esta persona me preguntó por audios directamente en mensajes privados. Es el tema del idioma, del inglés. Aquí tenéis ventaja los que tengáis un nivel más o menos bajito. ¿Por qué? Porque en Polonia el nivel de inglés es bajo. Por lo general tú vas en supermercado y no hablas en inglés. Vas al Lidl o no hablas en inglés. Vas a una discoteca y pides una copa y ya puedes sabértelo en polaco porque en inglés no tienes ni puta idea. Y donde más inglés hablan pues es evidentemente la uni. Fuera de ahí no hay mucho inglés. En la residencia, en la recepción también. Bueno, pues como en los hoteles, ¿no? La gente que en un hotel no sepa hablarte varios idiomas, no sé qué hace trabajando ahí. Así que hay poco nivel de inglés. En general os vais a defender siempre, yo creo que igual o mejor que la gente de allí. Y de cada universidad no os preocupéis porque los polacos, en mi opinión, son las personas que más se les entiende cuando hablan inglés. A ellos también les cuesta hablar inglés y tienen un acento que se les puede entender bastante fácil, ¿no? No es como al final si tienes que entender una persona que ya habla inglés directamente, que es como que ya está hecho el idioma y le cuesta. Pues al final, en ese sentido, si no tenéis un nivel de inglés muy alto, no os preocupéis porque se va a entender más o menos todo. Eso sí, en la universidad ya a la hora de hacer exámenes, de estudiar, sí que ahí necesitáis tener un nivel de comprensión un poco más alto porque ese inglés es el inglés que realmente tienes tú que saber leer, ¿no? Y que luego vas a tener que escribir. Vale, no sé qué más cosas me quedan por comentar. Bueno, tema de transporte también importante de esto, no sé si hablo en muchos vídeos, en alguno igual puede que esté, pero en cuanto al tema de transporte, primero, yo por ejemplo, como estaba en la Politécnica, que veis que a mí me está bastante lejos, estuve durante 5 o 6 meses pagando el tranvía, que no sé si me costó 30 o 40 euros en Slotis, no recuerdo cuánto fue, y es lo que yo pagaba por 4 o 5 meses y me permitía ir a todos los sitios. Era como un abono aquí en España, ¿no? El típico abono que tienes y tienes todo el mes, en este caso 4 o 5 meses, que tampoco me acuerdo lo que fue, y podía ir a cualquier lado. En Utsch hay un aeropuerto, pero es un aeropuerto que solamente va a sitios específicos como, por ejemplo, Londres, Múnich, Grecia, Irlanda y 4 cosas más. No va a España. Nunca he conocido a nadie que haya ido desde España a Utsch. Para eso tienes que irte a Varsovia. ¿Dónde se cogen los buses a Varsovia? Se cogen la mayoría de ellos en Kaliska, o te suelen dejar en Kaliska, que es la estación de bus más famosa, que está cerca de la Politécnica. Pero también, más cómodamente, si estás en Basecamp, lo tienes que coger en Fabrizna, que es una estación que está a 5 minutos andando de Basecamp. Subes para arriba y ya está la estación, donde puedes coger trenes a Cracovia, a Lublín, a Breslavia y, por supuesto, a Varsovia. Lo que pasa es que ya de Varsovia tienes que coger otro tren ya específico al aeropuerto. Pero es mucho más cómodo irte a Fabrizna y coger ahí el tren a Varsovia y de Varsovia, luego al aeropuerto de Varsovia, que irte desde Basecamp hasta Kaliska y de ahí un bus, que además tarda muchísimas horas. Es un coñazo hasta el aeropuerto, que te dejan la puerta al aeropuerto. Es mejor la atracción porque es más corta, aunque tengas que hacer un transbordo. Tema de trenes es eso, un poquito. En Fabrizna tenéis un montón de trenes. La mayoría de la gente los coge ahí, igual que los trenes al aeropuerto, no solamente a ciudades de Polonia. Que, por cierto, también están los famosos Flixbus, que es la compañía más famosa de autobuses en Polonia para coger e irte a algún lugar de Polonia o de fuera. Porque también hay gente que coge buses para ir a Berlín, a Tislava, a Praga o cosas así. Así que también tenéis eso por ahí. Tema de fiesta, pues lo que os digo, las discotecas un poco más famosas son el Privatka, el Lordisk Club... Bueno, el cubano, como comentaba, que me lo dejo. Yo recomiendo también un poquito el Iron Horse, que es una cervecería, por decirlo así, donde os ponen barriles para 4 o 5 personas, cada uno con su manguera y está súper, súper bien. Pero bueno, eso ya es cosa mía, eso ya lo puedo dejar para otro vídeo que no haré porque es el último vídeo. Algunos me preguntáis por Instagram también, que lo estoy recordando ahora, es el tema de un poco de la soledad o de socializar, hacer amigos, sentirte solo... Bueno, yo deciros que soy una persona que también le gusta mucho estar tiempo en casa, le gusta estar mucho con sus amigos, estar con la gente cercana, la familia, su pareja. Muchas veces cuando vas allí tú solo y no conoces a la gente, hay momentos de bajón, de decir, ¿qué hago aquí? Si la mayoría de la gente lo que quiere es salir de fiesta y te lo pasas bien, pero luego nadie está ahí para escucharte, darte un abrazo o tener como una relación como la que tendrías con tus amigos de España. No os preocupéis que momentos de depresión vais a tener muchísimos y de todo se sale. De hecho, creo que esto, si no lo contaba en el vídeo de mi primera experiencia que os he dejado antes, por aquí os dejo el de mi segunda experiencia, que ese creo que ya fue el último vídeo que hice del Erasmus. Y al final, pues, de todo se sale, intentar disfrutar de los mejores momentos lo mejor y aprender de los peores. Hacer planes vosotros solos también, no está mal que os peguéis un viaje solo, yo lo hice, por supuesto, también tengo un vídeo en descuento de cómo fue mi viaje solo, que me fui yo desde Uts hasta Zilina, Jilina se pronuncia. Intentad hacer planes por vuestra cuenta, haced cosas distintas que haréis en España e intentar que vuestra experiencia sea única porque al final eso es lo que os vais a... con lo que os vais a quedar del Erasmus. No quiero que me quede un vídeo muy largo porque siempre me quedan todos muy largos y esto es solamente un repaso de todo, pero bueno, eso es todo lo que quería comentar. Espero que os haya servido el vídeo porque ya os digo, es el último, me da muchísima pena porque hay un montón de vídeos que he hecho hablando de esto y sé que a mucha gente les ha servido. Vosotros mismos por Instagram me venís y me ponéis mensajes, me encantaría responder a todos siempre, pero me estoy empezando a cansar porque creo que ya todo lo cuento por aquí. Así que este vídeo es mi vídeo resumen del Erasmus y nada, espero que os sirva y cualquier cosa, bueno, siempre está que lo pongáis en los comentarios o me preguntéis, pero intentad fijaros que no esté ya dicho en los vídeos. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea otra entrevista muy interesante que os recomiendo que os veáis. La semana pasada subí una, bueno, semana pasada, no sé cuándo subir esto, pero lo último que subí fue con mi colega Nacho que cuenta su experiencia siendo profesor. Y creo que son vídeos muy interesantes, charlas bastante nutritivas, divertidas y quiero que sea el futuro contenido de mi canal. Así que ya me callo, ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.